Bienvenido a este viaje por las ciudades más bonitas de Estados Unidos. En este emocionante recorrido descubriremos qué hace que cada una de estas ciudades sea tan especial y los lugares imprescindibles que no puedes dejar de visitar. Prepárate para sumergirte en la belleza y la diversidad de Estados Unidos. Comenzamos nuestro viaje en la ciudad que nunca duerme, la ciudad de Nueva York, con su impresionante horizonte y su energía inigualable. Nueva York es un destino que cautiva a millones de visitantes cada año, desde el Times Square, el corazón palpitante de la ciudad, hasta Central Park, un oasis de tranquilidad en medio del bullicio urbano. Nueva York ofrece una variedad de experiencias únicas, no te pierdas la oportunidad de visitar la Estatua de la Libertad, el símbolo icónico de libertad y la democracia, o de disfrutar de una obra de teatro en Broadway, el epicentro del entretenimiento mundial. La siguiente parada nos lleva a la pintoresca ciudad de San Francisco, en California, con su emblemático puente Golden Gate y su distintivo perfil urbano. San Francisco es un destino que cautiva con su belleza natural y su encanto histórico, desde Alcatraz Island con su intrigante historia cancelaria, hasta Fisher's Mans Wharf, un animado vecindario junto al mar, lleno de delicias culinarias y entretenimiento. San Francisco ofrece una experiencia inolvidable. No te pierdas la oportunidad de explorar el Parque Golden Gate con sus impresionantes vistas de la bahía y el puente, o de recorrer las sinuosas calles de Lombard Street, conocida como la calle más sinuosa del mundo. Continuamos nuestro viaje en la vibrante ciudad de Chicago, en Illinois, con su impresionante arquitectura, sus amplios espacios verdes y su rica escena cultural. Chicago es un destino que sorprende y deleita a sus visitantes, desde Millenium Park con la famosa escultura Cloud Gate, hasta Navy Pier, un icónico destino junto al lago lleno de atracciones y actividades. Chicago ofrece una variedad de experiencias para todos los gustos. No te pierdas la oportunidad de recorrer la Magnificent Mile, un paraíso para las compras, con tiendas de lujo y boutiques exclusivas, o de disfrutar de vistas espectaculares desde la Willis Tower, uno de los rascacielos más altos del mundo. Ahora seguimos nuestro viaje con la ciudad de Seattle, en Washington, con su impresionante entorno natural y su escena cultura vibrante. Seattle es un destino que combina lo mejor de ambos mundos, desde el Space Needle, un icónico reconocible a nivel mundial con vistas panorámicas de la ciudad y la montaña, hasta Pike Place Market, un mercado histórico lleno de productos frescos y delicias culinarias. Seattle ofrece una experiencia única. No te pierdas la oportunidad de explorar el Museo de Arte de Seattle, con su vasta colección de arte contemporáneo y artefactos históricos, o de disfrutar de un paseo en ferry por la bahía de Puget Sound, con vistas impresionantes de la ciudad y las montañas circundantes. Nuestra última parada, y considerada para muchos una de las mejores, nos lleva a la vibrante ciudad de Miami, en Florida, con su clima subtropical, sus playas impresionantes y su escena cultural en constante evolución. Miami es un destino que te invita a sumergirte en su belleza y diversidad, desde Miami Beach, con su arena blanca y sus aguas turquesas, hasta el Art Deco History District, con sus edificios de colores pastel y detalles ornamentados. Miami ofrece una experiencia única. No te pierdas la oportunidad de explorar el Parque Nacional Everglades, a una corta distancia en automóvil, o de visitar Winewood Walls, un área de arte callejero vibrante y colorido que presenta obras de algunos de los artistas más reconocidos a nivel mundial. Así que desde las luces brillantes de Nueva York hasta las playas soleadas de Miami, estas son solo algunas de las ciudades más bonitas de Estados Unidos. Por cierto, ¿quieres saber cuáles son las ciudades más bonitas a nivel mundial? Pues te dejo aquí en pantalla el video, de verdad que hay ciudades sorprendentes que sin duda debes de conocer y alguna vez visitar. Explora tu destino y nos vemos en el siguiente video.